Calle, el pánico al coronavirus es ya una realidad, conductas extremas basadas en el miedo intenso ante un episodio inesperado o desconocido. Los psicólogos explican que se trata de un mecanismo de protección ancestral del ser humano, una reacción atávica para evitar cualquier peligro. Ese temor irracional activa las emociones y anula la razón. Muchos de los que tengan la casa llena de papel higiénico, que parece ser el producto estrella ahora mismo, en individual dirán es una tontería. No nos preguntamos a nivel racional para qué, solamente si lo hacen yo lo hago. Los expertos aseguran que es bueno desconectar para que el coronavirus no invada nuestros pensamientos permanentemente, algo que se complica durante el aislamiento social. Por eso recomiendan que se establezca un dispositivo de asistencia psicológica telefónica para la población. La incertidumbre y la impotencia va a pulular mucho por el ambiente, entonces todo eso genera cualquier emoción, del tipo miedo con una conducta incontrolada o del tipo agresividad. Agresividad que no se descarta en el caso de la fobia a los visitantes venidos desde otras comunidades por temor a que propaguen el virus. Los mensajes intimidatorios han llegado a localidades de costa de todo el país. Las miradas de desconfianza se extienden incluso ante cualquier atisbo de tos. Tengo siempre esa... Pero yo he de los bronquios, yo he de la mina. Pero ahora parece que te da puro hacer eso, porque te sienten en la calle y... Joder, un apestado. Los especialistas en comunicación aconsejan elegir bien el momento de informarnos, huir de los bulos que se extienden por las redes sociales y acudir a fuentes oficiales y medios de comunicación veraces. Gracias. Gracias.